Supervisión de las obras de infraestructura complementarias para la entrada en funcionamiento de la PETAR se realizó el pasado 17 de abril, por parte de la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento. En el primer sondeo que nosotros hicimos, que fue hace más o menos un mes, encontramos que no había comunicación del municipio hacia la planta de tratamiento, lo que generó una obra adicional que eran las compuertas. En este momento estamos en el punto que el día viernes, más o menos, estamos entregando ya las compuertas y la otra semana empezaríamos el tema del arranque de la planta como tal. Bueno, yo diría que un 90%, porque lo más complejo son las cajas que usted ve, los MHs, y las compuertas ya están en sitio. O sea, ya es instalación, entonces yo pienso que en dos o tres días ya estamos terminando, entregando, para asumir el nuevo contrato, que es el arranque de la PETAR como tal. La instalación de las compuertas sería el paso final para poder dar inicio al periodo de pruebas de funcionamiento. Estas obras se realizaron con recursos propios de las empresas públicas de Urrao, pues no estaban contemplados en el contrato inicial. Para informarle a toda la comunidad que hoy recibimos visita de personal de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, hoy también les entregamos un informe, les vamos a arraicar un informe a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación, explicándole en qué consistieron esas obras adicionales y que prontamente estaremos poniendo en funcionamiento esta PETAR. Bueno, en el contrato inicial y en los diseños que se realizó desde el año 2019, debió haber estado incluido, ¿cierto? Porque estas obras adicionales justamente permitían el ingreso de las aguas residuales a la PETAR, ¿cierto? En el momento no tendríamos la forma de ingresarlos, sino que descargaron directamente en el río. Entonces, mientras, como no quedó ni en el contrato inicial del 2019, ni en los planos, ni en los presupuestos, mientras nosotros nos poníamos a solicitar adiciones o a buscar los recursos, la obra tuvo un costo aproximado de 90 millones de pesos. Desde septiembre de 2022, cuando se hizo la entrega oficial por parte del contratista, se espera la entrada en funcionamiento de esta importante obra para el municipio y el impacto que se tiene sobre las aguas del río Penderisco, obra que ya supera los 7 mil millones de pesos en inversión.